Mestida de blanco Llegaste a la iglesia La gente aplaudía la marcha nupcial Y yo muy tranquilo, parado en la puerta Miré que tus ojos quisieron llorar ¿Será que te acuerdas que tú fuiste mía? Y que me besaste curándome amor Pero me dejaste porque te ofrecieron Un mundo de lujos que no tuve yo Mestida de blanco Y tu corazón ven negro Pero sé que aunque lo calles Te atormentan los recuerdos Vestida de blanco Ojalá que no te pese Porque llevas en tu cuerpo Algo que nos pertenece ¿Será que te acuerdas Que tú fuiste mía Y que me besaste curándome amor? Pero me dejaste Porque te ofrecieron Un mundo de lujos que no tuve yo Vestida de blanco Vestida de blanco Y tu corazón ven negro Pero sé que aunque te lo calles Te atormentan los recuerdos Vestida de blanco Ojalá que no te pese Porque llevas en tu cuerpo Algo que nos pertenece Vestida de blanco Y tu corazón ven negro Pero sé que aunque te lo calles Te atormentan los recuerdos Vestida de blanco Ojalá que no te pese